Música Hay aditivos que dan una fuerza especial al motor de tu coche Hay vitaminas que casi te hacen volar para lo que se antoje Fertilizantes que hacen la tierra rendir Así tu amor me vuelve poderoso Como un jarabe caro y misterioso Con eso sobra y basta para ser feliz Este amor es así Así, así, mejor que nada Esa droga en ti Que trae mi mente alucinada Solo un beso de ti Es mucho más que una botella de bucanas Y no es mentira mamacita Oscar Fontana Hay tantas cosas que el hombre inventó para que nuestras vidas mejoren Pero si tu no me amaras seguro que nada calma mis dolores Porque tu amor es lo que me hace fuerte No hay medicinas tan como el tenerte Me quieres y te quiero me haces tan feliz Este amor es así Este amor es así Así, así, mejor que nada Esa droga en ti Que trae mi mente alucinada Que trae mi mente alucinada Que trae mi mente alucinada Solo un beso de ti Es mucho más que una botella de bucanas Este amor es así Así, así, mejor que nada Esa droga en ti Que trae mi mente alucinada Solo un beso de ti Es mucho más que una botella de bucanas